La vez pasada, hundieron de mi autoría la reforma al reglamento de la corporación. Simplemente porque buscaba tratar, primero incorporar las normas actuales, un reglamento de 18 años, obsoleto. Que nadie controlaba el horario de llegada, de inicio de las sesiones, manga por hombro. Pero afortunadamente el año pasado logramos sacarlo adelante. Y honorables concejales e ibaguereños, yo quiero que sepan de qué trataba este proyecto de acuerdo. Implementar un proceso de rendición de cuentas individual y control social para los concejales de Ibagué. Nada más y nada menos, ibaguereños. Que los concejales que vienen acá algunos a contestar lista, y muchos que ni vienen a sesionar. Sería bueno que los medios de esta ciudad le hicieran una solicitud, inclusive que no vayan a las comisiones a votar. Y que pero si vayan a votar negativo. No quieren rendir cuentas de lo que hacen. No te preocupes, es abrigante, mango. El objeto del proyecto de acuerdo es fortalecer el acceso a la información pública. Mango, mango. Muchos ciudadanos que pagan sus impuestos para pagarle a los concejales los honorarios, no saben cuál es la labor que hacen esos concejales. ¿Qué hacen por la comunidad? Porque si bien es cierto, la norma establece las funciones de cada concejal, que es el control político. Entre otras pocas que tenemos. También es ponerlo en los zapatos de los ciudadanos. Visitar los barrios, no solamente en campaña, como algunos. Que afortunadamente les han dado el poder de regresar y regresar y regresar. Pero que, como decía el final Darío Gómez, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Que en paz descanse Darío Gómez. ¿Cuál es el trabajo que realizan los concejales? Ibaguereños, no les quieren rendir cuentas. Menos mal que estamos en campaña. Allá estarán pidiendo votos. Y como me gusta que, por cuestiones políticas, es a la democracia y la aceptamos. Aquí volveremos a presentar el proyecto de acuerdo. Aquí volveremos a presentar el proyecto de acuerdo. Ibaguereños, no les quieren rendir cuentas. Menos mal que estamos en campaña. Allá estarán pidiendo votos. Y como me gusta que, por cuestiones políticas, es a la democracia y la aceptamos. Aquí volveremos a presentar el proyecto de acuerdo. ¿Cómo me gusta que muestren de qué talante están hechos? Que inclusive no permitamos aplicar la Constitución y la ley. Artículo 209 de la Constitución. Los principios de la función administrativa, en especial el de publicidad, eficacia y imparcialidad, puede observarse en el artículo 209. No le queremos decir a los ciudadanos por qué nos pagan. Ibaguereños, ese es el motivo por qué hoy ven este proyecto. Es que ponen a trabajar más a los concejales. Eso es lo que decían aquí en los pasillos. Es que nos toca rendir cuentas. Es que van a saber qué es lo que hacemos. Es que van a saber qué hacen nuestros funcionarios. Y entonces, ¿es que nos pagan con plata del bolsillo? No. Es el edario. Es la plata de los impuestos de los ibaguereños. Y si le quiero dejar constancia, señor Secretario. Seguiremos dando la pelea para que dejen la vagancia en esta corporación. Para que no vengan a calentar silla. Ni siquiera un debate han hecho unos concejales acá. Ni siquiera una proposición. No le da ni pena salir a los barrios a pedir un voto. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra.